¿Vení, Lardy? Ay, mi amor. Vení, Lardy, dale. Vení, Lardy, vamos. Vamos. Vamos, Lardy, vamos. ¿Vamos? ¿Vamos por más? ¿A dónde vamos, Lardy? ¿A dónde vamos? Vení, vamos a buscar más. ¿Más almendras para vos? Dale, vamos por más almendras, mi amor. Dale, mi vida, venga, venga, mi vida, venga. ¿Qué, papita? ¿Qué? Vamos, vamos, mi vida, vamos. Vení, dale. Vení, Lardy. Tu cola está hermosa como siempre, ¿eh? Vení, Lardy. Dale, mi amor. Vení, vamos. Vamos, que te voy a traer más almendras. Vení. Vamos, Lardy, vení. Uy, 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 uy. Ven quién está ahí. ¿Quién está ahí, Cuenci? Ay, cómo tú sabes. Esas uñitas, mi vida. Esas uñitas están terribles, ¿eh? Lardy. Lardy, vamos a buscar más. Esas uñitas están terribles. Sí. ¿Cómo sabes? Porque ella está cerca de mí. Lardy. Vamos, Lardy, vamos a buscar más. Hice tu teléfono, ¿ok? Uy, está yendo a la ropa. Hice tu teléfono.